El abogado penalista informó a Tele San Gil que a partir de este miércoles 1 de julio se reiniciará el trabajo en la rama judicial en el Palacio de Justicia de San Gil, labores que se vinieron interrumpidas desde el 16 de marzo, ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Aspiramos que el próximo 1 de julio se levante esta suspensión de términos y los despachos judiciales vuelvan a la normalidad, pues acatando las disposiciones que han venido del Gobierno Nacional, la misma exactamente del decreto presidencial emitido el 4 de junio, el decreto 806, que como estábamos obviamente en esta situación de emergencia, tiene fuerza de ley este decreto y nos llama entonces a la justicia y a los usuarios de la justicia a reactivar despachos judiciales con toda la aplicación de protocolos de bioseguridad, con el manejo de unos horarios flexibles, adicionalmente de eso, para que se apliquen todos los medios de la tecnología en la medida en que puedan ser aplicados para efectos de comunicaciones, excepcionando, claro está, el trabajo en casa, que es lo prioritario en este momento. El penalista señala que los despachos o juzgados atenderán por horarios. Para que algunos juzgados laboren de las 7 y 30 a las 11 y 30 de la mañana, de las 12 y 30 a las 4 y 30 de la tarde, para atender muy excepcionalmente a usuarios como abogados o particulares que requieran estar presente en el Palacio de Justicia. Hoy, la generalidad es estar en casa, la excepcionalidad es estar en los despachos judiciales. El abogado también manifiesta que él ha estado activo. Hemos tenido una actividad judicial bastante amplia a través de audiencias virtuales que he realizado desde aquí, de San Gil, con varios despachos de fuera de esta localidad, siempre y cuando hayan personas privadas de la libertad. Por último, el abogado dice que la virtualidad no es el mejor medio para desarrollar el debido proceso en los casos penales. Dice, solo contribuye a que pueda dar una cierta agilidad a los trámites, pero no puede volverse costumbre, pues la práctica de pruebas es un aspecto fundamental en el caso de lo penal. Considero que sería bastante contraproducente que esto llegase a tener una conclusión final con la virtualidad porque se desnaturaliza en la realidad del juicio oral la cercanía del juez con la prueba, la inmediación, uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio, que es la cercanía del juez con la prueba, con el testigo, con el perito, con el acusado, con los mismos apoderados, con las mismas partes intervinientes, es básico, es esencial dentro del derecho penal estas circunstancias para efectos de que el juez pueda tomar una debida valoración de la prueba, entender el comportamiento de los testigos, la manera de asumir el testimonio, sus respuestas. Durán Aparicio agrega que en la virtualidad la persona está alejada del juez, de la fiscalía, del ministerio público, además no se sabe quién o qué contamine a un testigo, cambiando afirmaciones sin que se pueda ver quiénes están detrás de él.